La gran ofensiva contra el patrimonio ilícito de narcotraficantes. La Fiscalía lideró una gigantesca ofensiva en 31 municipios en la que fueron ocupados 219 bienes que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos del tráfico transnacional de estupefacientes. En Antioquia, Atlántico, Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Nariño, Cundinamarca, Tolima y Bogotá se encuentran los bienes afectados que están avaluados en 260 mil millones de pesos. En los procedimientos fueron afectadas propiedades que pertenecerían a Mario Elber Garzón Escobar, alias Mario Bros, quien sería el principal articulador del ala narcotraficante del Clan del Golfo. También hay bienes que pertenecerían a Ever Alex y Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador con los denominados carteles de la droga de México. El operativo incluyó bienes que serían de Jaime Quintero Carvajal, quien en 2017 regresó a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Entre otros, habría bienes de Gonzalo Santiago Barreto, condenado por el Tribunal Correccional de Luxemburgo a 10 años de prisión en noviembre de 1994.